Juntan el dinero, se dan la mano, cuentan hasta tres y comienza la pelea. El RIM es el baño de varones de un colegio secundario privado de corrientes. El ganador se llevó la recaudación de las apuestas. Cuando se habla con los estudiantes se les pregunta ¿Qué era en un juego, una picardía, una apuesta para una entrada, para un evento? O sea, acá no había un antecedente de violencia entre ellos, ni de rivalidad. No tienen ningún daño físico, yo creo que acá el daño ya queda emocional porque inmediatamente ellos se arrepienten de esa situación y toman conciencia de la gravedad de lo que hicieron. Mientras uno golpea al otro que termina arrodillado sobre el piso, los demás alientan entre risas. Cuando las autoridades del colegio se enteraron, lo sancionaron. Las sanciones disciplinarias que se aplicaron fueron en función al Código de Convivencia Institucional. Fueron 24 amonestaciones, el máximo que se puso a los implicados en la pelea y en otros roles también. Y una semana de suspensión, además de una propuesta educativa que tiene que ver con el trabajo comunitario. Además de las sanciones, los directivos ordenaron a los alumnos devolver el dinero de las apuestas. El dinero, la apuesta, se pidió que donen ese dinero, no era mucha plata como se ve, es algo que se han convuelto de la cantina. ¡Gracias!